Luego del título obtenido en la pasada Copa Mundial de Marcha Atlética realizada en Sarans, Rusia, la deportista Sandra Lorena Arenas ya se encuentra en la ciudad, donde aún celebra con gran orgullo su primera medalla de oro mundial, la cual es un mérito al esfuerzo y la preparación. La preparación fue demasiado exigente, ya que iba para el campeonato mundial, donde van las mejores marchistas y los mejores marchistas de todo el mundo. Me preparaba dos o tres horas diarias, de domingo a domingo, sin descansar. Descansaba solamente a veces, pero yendo a natación y haciendo fortalecimiento, ese era el descanso. La pereirana que logró una gran marca en Rusia en la modalidad de 10 kilómetros, llegando a la meta en un tiempo de 45 minutos y 57 segundos, tendrá una doble exigencia en el próximo campeonato en el que competirá, debido a que luchará por un cupo a las justas olímpicas de Londres. Pues ahí, eso también, el mundial me ayudó para poder que aceptaran que yo fuera a ir a mirar, a ver si podía lograr la marca para ir a los olímpicos, aunque es el doble de distancia de la que yo hago. Yo hago, pues allá en Rusia, en Sara en Rusia participé en 10 kilómetros, en España me toca hacer 20 kilómetros. Arenas, quien ha alcanzado títulos panamericanos y sudamericanos, tiene la meta de ratificar su poderío en su especialidad, la marcha atlética.